A partir de las cartas y diarios personales de Frida Calo, la soprano Catalina Péreda personifica a la emblemática artista plástica mexicana en el montaje Las Cartas de Frida, ópera de toilette, que tendrá temporada del 6 de febrero al 14 de marzo en el Teatro Helénico. Con la actuación especial de la actriz y directora Jesúsa Rodríguez, la puesta en escena evoca pasajes de la vida de Frida Calo, después del accidente que tuvo y que le provocó interminables dolores físicos. La propuesta operística que cuenta también con las actuaciones de Alejandro Camacho y Carlos Brown, deja ver ese lado que tuvo la artista y pareja del muralista Diego Rivera en un rincón de su casa en Coyoacán, ese espacio íntimo que fue el baño. Las pasiones y miedos de Frida Calo se plasman en las cartas que hacen mención a sus amigos y a Diego Rivera, pero también reflexiona acerca de las políticas del surrealismo, el dolor físico y sus relaciones personales, sin perder el sentido del humor. Esas cartas fueron rescatadas luego de que uno de los baños de la Casa Azul fue reabierto tras 50 años de permanecer cerrado en el 2004. Jesúsa Rodríguez y Elena Poniatowska fueron invitadas de manera personal a conocer los objetos de ese lugar. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.